Sí, la verdad, como dijiste, lo más lindo ya está por venir y bueno, estamos pasando esta etapa que por ahí está un poco dura de la pretemporada y tenés que liberar las piernas, aflojarla, la verdad que estamos trabajando para seguir el ritmo y bueno, estamos tranquilos. Por ahí allá en Uruguay se sintió menos que eran partidos, se sintió más, digo que eran partidos amistosos por el rival, yo creo que el otro día con estudiantes se sintió, no se sintió como un partido amistoso y parece un partido normal, eso noté yo desde adentro y bueno, yo creo que eso es lo más objetivo de estos partidos, ya agarrando el ritmo para lo que viene y poder ponerse a punto a la vez para aguantar todo el equipo. O ya se conoce, se conoce, ¿verdad? Son los mismos jugadores, el grupo está muy amado, muy junto y la verdad que eso es importantísimo para tratar bien, hasta como tomas voz en particular esta pretemporada. Bien, bien, arranqué con muchas ganas, ya tenía ganas de arrancar, la verdad que estoy disfrutando todo como desde el semestre pasado, tratando de aprender y de seguir creciendo individualmente para poder darle muchas pasadas a los que están acá, que se aprenden de Cameragui, de Teo, de Caprofio, que pueden tener de cada uno de ellos. Y muchas cosas, muchas cosas son muy grandes, por eso están acá, ¿no? Bueno, la verdad que entrenar toda la vida, de Teo, de Rodrigo, de Fernando, te deja alguna enseñanza, te hagan y la verdad que vos lo miras después en la cancha sin mirar, tiene razón y bueno, la verdad que es muy importante para nosotros los más chicos, entrenar con ellos y poder sacarle el mayor juego posible al Atlántico. Bueno, la verdad que para mí es importantísimo y me sirve muchísimo que jugares, como Teo te vengan a hablar, como un jugador más, la verdad que es importantísimo y nos sirve mucho porque lo que te dicen no es cualquier cosa, sino te lo estás diciendo un jugador que juega mundial hace poquito, que juega en la selección, que la verdad que nos sirve mucho y tratamos de aprovechar más al máximo, tanto yo como todos mis compañeros, los más chicos. Un puñado de partidos que tenés, ¿por qué sentís que te falta? A todos los que estás aprendiendo en este poco tiempo, ¿qué crees que es lo primero que tenés que agregarle? Y muchas cosas, yo creo que me faltan muchas cosas, por eso trato de trabajar y de mejorarlo día a día, hay muchas cosas por ahí y afuera, no se notan que vos de adentro te das cuenta que tenés que arras, lo que harré dentro de todo fue el roce que me costó mucho al principio, por ahí tengo que mejorar un poco más en encontrar los espacios dentro del área y la definición que es un poco lo que me está costando, pero bueno, estoy tranquilo y con ganas de aprender como te ejerzaba más por afuera antes Y bueno, pues cuando empecé a pegar el destino, me empezaron a meter más en el área y bueno, después ya quedé definido como 9 y ahora cada técnico que viene o cada técnico que voy teniendo, la verdad que soy 9 ya definido. ¿Cuánto creciste? De 20 centímetros, pues aproximadamente en estos 4 años. El cementerio pasado dijiste, no me desespero a marcar, sé que el gol en algún momento va a venir, teniendo en cuenta que un delantero de River le va a exigir goles, seguís con esa tranquilidad o de a poquito vos también, casi que inconscientemente caes en esa necesidad de comenzar a marcar. Obvio que algo lo esté buscando desde hace mucho y por ahí al día después que termino el partido, digo otro partido que no hago goles y bueno, la verdad que sí, obvio que me preocupa, pero trato de tranquilizarme enseguida porque el que está ahí adentro y tiene que marcar soy yo y no los otros y si yo no me tranquilizo, lamentablemente no va a llegar, entonces trato de estar tranquilo y de seguir mejorando para que esa pelota que por ahí no entra adentro.